Para recibir todas las notificaciones de mi canal, dale click en el icono de la campana. El icono cambiará a una campana con sonido para indicar que seleccionaste recibir todas las notificaciones. Bueno, buen día a todos. Tenemos un nuevo día de la comunidad para agosto, que es Magikart. Como pueden ver, tenemos la fecha que es del 8 de agosto, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ahora os aprenderá el movimiento Aquacola. Tiene una sorpresa de Photobond, tarea de investigación especial con caramelos de Magikart. Una caja en la tienda con 30 ultravolts, un MT Elite cargada, 6 trozos estrella y un incienso. Habrá un ticket para comprar de 1 dólar para acceder a una investigación especial. Polvo estelar de X3, incienso con 3 horas de duración. Esto es lo que vale 20, entonces les voy a mostrar una infografía. Bueno, aquí ya teníamos el código de hace unos días de que iba a salir Magikart. Desde el código del juego, desde el APK. Entonces vamos a mostrar unas infografías para que ustedes puedan descargarla. Van a quedar en la descripción del video. Y empezamos. Bueno, ahí está. Tenemos la infografía de Legends, en inglés y en español. Tenemos ahora la infografía de Legduck y Capital of Gaming. Bueno, y aquí ahora ya tenemos algunas imágenes de cómo se vería el Gyarados ya en su versión Mega. Tenemos aquí también el movimiento de Gyarados que va a hacer Aqua Tail. El poder que es 50, la energía es 30.33. Para PvP es 50. Y los turnos para PvP son 6. El primer potenciado es Lluvia. Entonces les voy a mostrar cómo se ve en el juego. Un Magikart Shiny, por ejemplo. Es este. Necesita de 400 caramelos para evolucionar. Y así se vería el Gyarados Shiny. Este es ya de Cine B, este que tengo acá. Bueno, entonces les voy a mostrar ahora algunas imágenes para que miren cómo es Mega Gyarados. Para que puedan ver en su versión normal y en su versión Shiny. Ahí está Mega Gyarados. Tenemos a este otro. Tengo varias imágenes para mostrarles. Bueno, está en el Wallpaper. Fondo de pantalla si quieren descargarlo. Hay otro fondo de pantalla. Bueno, aquí tenemos un meme. Cuando Miantic elige uno solamente, pero no elige Gible o Oregon, como todos estamos esperando. Pero elige un Magikart. Es uno de los primeros Pokémon que aparecieron en Shiny. Bueno, aquí ya tenemos algunos Gif. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y esto es todo, espero que les haya gustado el video y que estén pendientes para el Community Day de Agosto que empieza el 8, que estén bien, buen día, hasta luego.